¿Qué tal amigos? Como siempre saludándolos desde este bonito rancho La Turicata del municipio de Tabasco. Hoy nos encontramos aquí con el gran amigo Federico Bernal Reina que nos hizo el favor de invitarnos y desde luego agradecemos el hecho de que nos preste su tiempo. Vamos a saludarlo. Muy buenos días, don Federico, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, pues vamos a ceder el micrófono para que él se presente. Tenemos también la presencia del médico veterinario y ahí nos vamos a ir dando cuenta de todo lo que se trata aquí. ¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Federico Bernal Reina, originario de aquí de Tabasco, Zacatecas. Estamos dedicados en este rancho a la crianza y reproducción de ganado angus, simangus y próximamente ganado harford. Aquí el médico Farías es el que nos ayuda en la reproducción médico. Buen día, ¿cómo está? Mi nombre es William Farías. Vengo acá en representación del laboratorio de CRIOGEN, fecundación in vitro. Somos una empresa especializada en la producción de embriones por medio de fecundación in vitro, enfocada en todo lo que tiene que ver con biotecnología, congelación de semen, fecundación in vitro, producción de embriones, transferencia, todo por medio de la aspiración guiada por ultrasonido. Y hoy nos encontramos acá en el rancho del señor Federico, la turicata. Venimos a hacer, digamos que la última parte del proceso que es la transferencia de embriones. Ya previamente hicimos lo que es la selección de las receptoras, las sincronizamos y ahora después vino la parte de la aspiración folicular donde tomamos los ovocitos de las vacas donadoras del señor Federico, las mejores vacas que él tiene acá en su rancho. Nos llevamos la muestra al laboratorio, hicimos los embriones y ahora estamos acá el día de hoy para ya transferir el producto final en las receptoras. Después de haber hecho ya la presentación de los señores, gracias por la explicación médico. De aquí nos vamos a donde vas a comenzar a trabajar. Sí, ya nos vamos a los corrales y ya están las receptoras y los embriones esperando para hacer la transferencia. Bueno, gracias, nos vamos. Bueno, pues ahora sí estamos ya aquí en el lugar donde se va a hacer el trabajo. Vamos nuevamente a molestar al médico para que ya aquí está todo como vulgarmente decimos, su herramienta médico. Entonces, ahora sí, si puedes explicarle al camarógrafo para que él esté en los momentos más necesarios, ¿verdad? A ver si no se nos queda nada afuera. Perfecto, bueno, aquí tenemos la mesa de trabajo. Básicamente, este es el ecógrafo, la herramienta donde cual vemos el ovario de la receptora y podemos ver la respuesta que ella tuvo al tratamiento hormonal. Nosotros básicamente buscamos que la receptora tenga en su ovario un cuerpo lúteo, que esa estructura nos va a producir la hormona que mantiene la gestación. Entonces, eso es esencialmente lo que ubicamos. A estas son las popularmente llamadas vainas de transferencia con su comisa sanitaria, la pistoleta de transferencia y acá están los embriones. Cada paletita de esta que vemos acá es un embrión. Están identificadas con un número que nos da el número de referencia aquí en la planilla. Vemos que vamos a poner embriones de Angus Negro y de Hereford en esta ocasión. Y pues ahora sí, como dijo la recién casada, apaga la luz, cierra la puerta y que venga el primero. Bueno, mira, en este momento están metiendo el ganado. Si tú te fijas, aquí está estrictamente prohibido utilizar chicharras, golpes. Aquí lo que no se quiere es que el animal esté sujeto a ningún tipo de estrés. Sí, sí, que no venga. Entonces, son animales que ya han pasado aquí. Prácticamente ya saben a lo que van. Y no tienen, obviamente, miedo, tienen confianza. Y mira, ¿ves? Sin problemas. Sí, pues ya están manejadas. Nuevamente decimos, ya saben a lo que van, ya saben lo que tienen que hacer. Y en este momento, bueno, pues ahí ya vemos que la trampa se ajusta para que la vaca no tenga movimiento. Y aquí es donde el médico comienza a trabajar. Si vemos, voy a congelar la imagen. Acá vemos una estructura redondeada que tiene más o menos como si fuese la forma de un huevo de gallina. Incluso más adentro vemos otra estructura un poco más grisácea que está dentro de esa primera bola, por así decirlo, que es el ovario. Esa estructura más grisácea es el cuerpo lúteo, que nos indica que esta receptora respondió al tratamiento perfectamente y está apta para recibir el embrión. Ya aquí vemos esta vaca. Aquí estoy evaluando el ovario derecho. Ella respondió, tiene un buen cuerpo lúteo en el ovario y está apta para recibir un embrión. Ahí ya el señor Federico, con mi compañero, escoge el embrión que él desea colocar en ella, dependiendo de las condiciones que él vea la vaca y el embrión, el cruce del embrión que él quiere usar. Pero esta vaca está perfecta, respondió bien y está totalmente apta para recibir el embrión. Sígueme. Bueno, a esta vaca se le va a meter un angus. En esta ocasión estamos utilizando semen argentino, de la línea argentina, en una vaca que ahorita te la voy a mostrar, que es una de las consentidas, que es la C-119, pero que es de líneas canadienses. Entonces, lo que estamos buscando es abrir las líneas de sangre. Es una vaca de un toro negro, de un toro rojo en una vaca negra, y el toro que le estamos metiendo es Federalis. Ese toro está en Canadá, pero se lo llevaron de embrión a Canadá, directamente de Argentina. Cabe recalcar que todos estos embriones tienen el 95% de probabilidades de ser hembras, porque se compra el semen sexado a hembra. Existe también la posibilidad de comprar semen sexado a machos, dependiendo del requerimiento de cada rancho. Y en el caso de la inseminación, que ahorita te muestro los que se inseminaron, es que se utiliza semen convencional, en algunas utilizamos semen sexado, pero también necesito machos para sobrevivir, ¿no? La ventaja de este procedimiento es que en este año voy a tener de una sola vaca. Si no mal recuerdo, ahorita tengo tres nacidos, uno que tengo ahí mal habido, que también sucede. Entonces voy a tener siete crías de una sola vaca en un año. En un año. Qué bueno. Bueno, es la ventaja de hacer todos estos procedimientos. ¿Cuál es el procedimiento para preparar estos animales para que se hagan acreedoras al recibir? Bueno, básicamente el primer paso, que es la primera evaluación, nosotros procedemos a seleccionar las receptoras, las palpamos, las evaluamos con el ultrasonido y las seleccionamos de acuerdo a su estado fisiológico, a su ciclicidad y a su condición corporal, peso y edad. Esos son los parámetros esenciales que buscamos en una buena receptora y básicamente también si es vaca, que sea una vaca que ya no haya tenido problemas al parto, que no haya tenido antecedentes de abortos o antecedentes de alguna enfermedad infectocontagiosa que nos vaya en contra de la reproducción. Una vez establecido esos parámetros, la evaluamos, vemos su estado cíclico con el ultrasonido y ya la que pase todas esas condiciones y esté ciclando, procedemos a aplicar el tratamiento hormonal que es la aplicación de un dispositivo intravaginal que libera de liberación lenta de progesterona y una inyección de una dosis de benzobato estradiol el día cero que nosotros llamamos. Ocho días después procedemos a retirar el dispositivo y se aplican tres hormonas más. Básicamente no importa la hora, sino el día, cuando es transferencia de embrión. Cuando es inseminación a tiempo fijo, sí hay que marcar la hora en que se retira el dispositivo ya que la inseminación sería de 48 a 50 horas después de retirado el dispositivo. Y ya procedente, las que sean destinadas a embrión, se dejan tranquilas y una vez retirado el dispositivo ocho días después, que sería el día de hoy, es que estamos colocando los embrión. ¿Qué costo tiene cada pajilla? Cada pajilla ahí. Bueno, depende de la genética del toro y depende mucho, ¿no la pajilla más cara es la mejor? No, no, desde luego. Sí, o sea, tú tienes que meter, no existe toro perfecto y no existe una vaca perfecta. Si yo tengo problemas en cuello, tengo que modificar el cuello. Tengo que buscar un toro que herede esas características. Si tengo problemas de leche, también tengo que buscar un toro que mejore esa característica. Si tengo mala inserción de la cola, tengo que buscar mejorar. Tengo que mejorar a plomos, tengo que hacerlo. Entonces, no necesariamente el semen más caro es el mejor, sino lo que necesites es lo que tienes que meter. Para buscar el mejoramiento y mejorar los defectos que tú veas en el ganan, como tú lo acabas de decir. Así, en este caso, esta pajilla de quebracho, por ser sexado, yo creo que debe estar sobre 60 dólares, más o menos. Este, que es un precio accesible. Sí, desde luego. Este, y aparte, otra ventaja que tenemos con este procedimiento, es que con una dosis de semen podemos hacer un trabajo para varias vacas. El lavado convencional consiste en lo siguiente, en hacer super ovular a la vaca donadora. Se, se le induce celo, este, y con hormonas haces que produzca muchos, este, óvulos, ovocitos fértiles. Y puedes utilizar 3, 4, este, dosis, dependiendo si es convencional o sexado, para producir muchos embriones y la vaca los va a producir ella. Y después lo que vas a retirar son esos embriones ya hechos. Ya hechos, ya hizo. Y ya los puedes congelar o pasar en fresco. Y acá, no, acá se hace en el laboratorio. Mucha gente no entiende la cuestión de por qué se habla de ganado de registro. Es porque se registra todo. Sí, sí. Se registra quién es el padre, quién es la madre. Todos los... Sí, este, y obviamente ya tienen los registros del padre, de la madre, de quién es, sí, de quién es nieta, esto, esto, esto. O sea, esto viene siendo como en el ser humano, ¿verdad? Exactamente. A la hora de que llevas el... Tu árbol genealógico. Sí, y ya vas a... Y también se registra, este, también se registra, este, peso al nacer, peso al destete, peso al destete. En situaciones específicas, me dice el médico que también está apta y también vamos a proceder a meterle 89 con quebracho. Este, peso al nacer, peso al destete, queda esteta, cada cuanto pare. Aquí una vaca que no da un becerro al año, pues se va al gancho. ¿Por qué? Sí, porque una vaca que no pare una vez al año ya no se llama vaca, se llama boca. Sí. Aquí está prohibida la pollinaza. Aquí no se utiliza la pollinaza. Este, aquí todo es pasto, lo que producimos y lo poquito que pueden agarrar. Entonces, este, en el campo. ¿En el agostadero? En el agostadero. Digo que... Este, pero pollinaza no se le... Prohibido. Administra, no se les da. No, lo único que te da es urea, que es un poquito de energía. Que hace que la vaca tenga un poquito más de fuerza para caminar y buscar pasto y agua. Pero aquí, este, digo, creemos que hacemos magia porque tenemos menos de 100 hectáreas y manejamos alrededor de 100 reces. Esta vaca la acabo de evaluar. Es una vaca ya multípara que muchas personas preguntan cuál es una receptora de embriones ideal. Vaca o novilla o vaca jorra o vaca con becerro. Y básicamente, en base a mi experiencia, una receptora ideal es toda aquella hembra que esté ciclando. Es indiferente si es vaca o novilla, si es jorra o tiene becerro en pie. Lo importante es que tenga una condición corporal adecuada. Que no sea una vaca flaca ni una vaca gorda, porque también las vacas gordas dificultan mucho que se preñen. Y que esté ciclando perfectamente, como esta vaca. Esta es una vaca que está ciclando bien y está totalmente apta para recibir el embrión. Y tiene la misma posibilidad de preñarse que las novillas que pasaron anteriormente. La ventaja es que todas estas van a parir casi al mismo día. ¿Y cuál es otra de las ventajas? Si tú utilizas la transferencia de embrión, vas a tener un nato muy parejito. Sí, desde luego. Porque todas van a ser hermanas. Sí. Aquí no se queda ningún becerro. Aquí lo que estamos tratando de hacer es hacer buenas madres. Sí. Y al tratar de hacer buenas madres, obviamente vas a crear buenos toros. Buenos toros, desde luego, sí. Básicamente complementando un poco la información que les decía el señor Federico sobre el uso del semen con embriones o con fecundación in vitro. Nosotros con esta técnica maximizamos el uso del semen, ya que con una sola dosis de semen nos puede alcanzar para fecundar siete gotas en una placa de laboratorio. Cada gota le pueden caber un total de 35 bocitos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la raza Angus, que nos da en promedio de 20 a 25 bocitos, con una sola dosis pajilla de semen podríamos fecundar hasta siete vacas. Entonces, eso es lo que muchos productores buscan, porque ya hoy por hoy hay semen de toros muy caros que no vale la pena gastarlo en una inseminación por los costos y porque precisamente tiene la misma probabilidad que un embrión de que la vaca quede vacía o quede preñada en un 50-50. Entonces, con esta técnica maximizamos ese uso de semen, incluso si tienes una sola vaca donadora y tienes una dosis de semen caro, no vamos a usar todas esas dosis para una sola vaca. Esa dosis de semen la podemos seccionar, la podemos cortar y podemos usar hasta un cuartito de la dosis para esa vaca y ya el resto de la pajilla queda guardada en el laboratorio, perfectamente criopreservada para ser usado posteriormente en otros trabajos. Lo que estaba viendo y lo estoy viendo, este ganado, pues, está acostumbrado casi a manejarse por sí mismo, porque, ya ves, otro ganado que se amacha allí, te padea, da para atrás, da... Ellas ya, ya, este... se acostumbraron, ya se hicieron a la idea de lo que se está haciendo y no se batalla ya para... No, mira, si tú te fijas, el secreto que no es secreto es tratarlas bien. Sí, desde luego. Si yo a ti te golpeo, ¿te me arrimas? ¿Entramos en problemas? No. ¿Para qué me quieren? Entonces, pues, si no me golpeas, pues, mira, aquí estamos bien. Y te voy a decir una cosa, no hay mal ganado, habemos malos ganaderos. Malos ganaderos. Eso es todo, eso es todo, este... Somos muchos, somos ganaderos porque tuvimos la facilidad de comenzar con dos, con tres, pero yo conozco ganaderos que tienen 10, 15, 10, 15, 10, 15, por lo... por la escasez de agostaderos que hay ahorita allá por nosotros y tengo siete, ocho años de conocerlos y nunca han comprado un toro semental. Sí, las llevan a la sierra, por ejemplo, ahorita en este tiempo, bajan y empieza a dar una, un cebú, empieza a dar otra, un piojito corrientito, otra, un mascarillo y así vienen todas. A ver, ¿tú sabes de dónde viene la palabra ganado? Pues sí, el ganado es ganado. Bueno, el ganado es ganado, ok. Bueno, técnicamente la Universidad de Oxford dice que es ganancia. Sí, bien. Entonces, este, como la ganadería era muy orgánica, soltabas las vacas, ¿sí? Y bajaban con el ganado, el ganado eran los becerros paridos. Sí, bueno, y también quiero decirles que no, en este rancho, poquito, bien acomodado, pero hay de todo. Ahora vamos a ver aquí una sección donde nos dice el patrón que tiene la producción de huevo, las gallinas ponedoras. Vamos a ver rápidamente, este, que nos dé una pequeña explicación porque vemos gallinas de, no nada más, ni rojas, ni búlicas, ni grises, ¿verdad? Y, por los huevos ahí los vemos tirados, patrón. Aquí, aquí donde quiera, pone una o, ¿por qué este huevo verde o por el tiempo de aguas o...? No, es que le picó una abeja. Aquí veo unas gallinas que, por ejemplo, esas dos blancas que están aquí. Esas son las que ponen nuestros huevos. Esas azules. Así es. Esas son las merahucanas. Las negras son nuestros lotes que tienen el récord de postura. Se les mide un huevo por día. Y ha habido gallinas que rompen el récord de 365 huevos al año. O sea, pues, es este, eh, todo este lote se ven más jóvenes, ¿verdad? Sí, son gallinas de, son pollas de este año. Estas se empezaron a nacer en noviembre del año pasado. Te digo, ya no tarden. Pero, aquí, aquí, las mismas gallinas se cuecan y sacan sus pollos? No, tengo otro amigo. O sea, no todas estas. O sea, si tú ves aquí, aquí no hay ningún macho. Sí, por eso precisamente. Este, no. Este, hacemos una selección. Y luego allá donde tenían los caballos, que ya son gallinares. Este, allá tenemos las reproductoras. Llevamos el huevo, la incubadora. Donde eran las perreras. Siguen siendo perreras, pero allá son, ahí están las criadoras de pollo. Todavía tengo los últimos que sacamos. Este, ahí se, ahí se desarrollan. Después se van a otras caballerizas. Y ya que tienen un buen tamaño, que ya se pueden defender, vienen y sueltan aquí. Sí, vienen. Nos conocemos de toda la vida. Y yo nunca había tenido la suerte de venir aquí, a este rancho. Y, pues, en realidad, mucha gente, que lo vea usted, por ahí, no sé, donde quiera, en las exposiciones, que saben que, pues, va a la venta o comprarse mentales, en fin, a conectarse con los amigos ganaderos, todo. Pues, saben que es ranchero por su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de expresarse. Pero no se imaginan. Yo hasta ahorita, yo estoy sorprendido con ver que está produciendo ganado. Chivas, borregas, gallinas. Y no son, no son, este, gallinas comunes y corrientes. Aquí usted se preocupa, porque si tiene cinco gallinas, que sean gallinas buenas. Bueno, sí, mira, ahí estás, afortunadamente, un amigo de Ayotuan. Este, le gustan también las gallinas. Y me regaló un trío de cada raza. Y yo de ese trío, he desarrollado todo esto con la incubadora. Yo tengo tres años con esto. Yo anteriormente tenía gallos de pelea. Pero ya me iba a sueño. Entonces, pues, todas las instalaciones. Pues, agarré las jaulas, agarré lo que me quedaba. Y le hablé a un par de amigos. Les dije, ven por todo lo que puedas llevarte. Y se llevaron todo lo que había de pleito. Y ya no... No es que no me guste el juego. El problema es que me gusta mucho. Sí. Entonces... A veces afecta también. Entonces, pues, adopté por... Por mejorarme. Digo, por retirarme. Y sí me vas a ver en un palenque, pero me voy sin dinero. Y me voy con mi mujer, porque esa es la primera que me regaña. Entonces, este... Pues ya, se acabaron. Sí, todo tiene su tiempo, todo tiene su época. Este... A veces optamos al principio por una cosa, porque fulano lo tiene. Pues yo también puedo. Pero luego nos damos cuenta de que ya, se pasó. Sí. Se pasó el rato. El tiempo no perdona. Este... El tiempo sigue. Entonces, nosotros tenemos que ir recapacitando. Ya, ya, ahora sí. Vamos a dejarnos esto. Dejamos de los gays de p***o y ahora nos ponemos a producir. Sí, ya... Blanquillo. Nada, ni el caballo, ni la carrera, ni nada. No, este... Sí, pues es... Y luego, pues los de la charrería, pues yo... No era... Era así, algo así como el maíz de la conozco. Malo y picado. Bueno, volvemos a lo mismo. Era la tentación, la ilusión de joven. De joven, este... Y por qué no calarle. Pues, en primer lugar, hay que tener ganas. Sí, es. Bueno, y la pasión por el caballo. La pasión por el caballo. Esa nunca se le va a quitar, ¿no? ¿Cuánto tiempo comienza a producir? Esto empieza a poner a los seis, siete meses. A los seis, siete meses. Estas ya en unos días más, ya suben allá al correr grande. Ya para comenzar a... Así es. A trabajar. Estos son... A ver, aquí vemos unos gallos. Estos son los reproductores que llegaron. Este... De hecho, ahorita que llegaste, pues ya estaba uno muerto. Sí, ahí estaba uno. Estos son gallos de... Que pasó a mejor vida. De tres años. Y yo creo que ya... Ya van a... A caminar. Ya. Ya estuvo. Y ya sus hijos, ya van a seguir la chamba. Ellos son los que van a seguir. Si te lo fijas, aquí estaba acondicionado para todos los caballos. Sí. Y aquí, estos son las maternidades. Oh, aquí. Sí. Y estos son los que estamos escogiendo para que se queden de reproductores. Y estos son machos. ¡Órale! De aquí se van a sacar cuántos reproductores? De aquí voy a agarrar tres machos para diez gallinas. O sea, voy a... Voy a... Y voy a meter treinta gallinas. Pero esto es puro macho. Esto es puro macho. Allí anda una gallinita. Parece que... Sí. Oh, aquí están. Estos son los últimos que se han... De la incubadora llegan aquí. De la incubadora llegan aquí, llegan a cierto tamaño. Y ya pasan a... Y salen. Y a las maternidades. Y son de... De doscientos cada uno. No, pues qué bueno. Es lo que le digo. El rancho va en... Aquí está otro. Esto también. Esto salió ya de allá. No, 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 no. Pues... Esto va en grande. Este... Normalmente... Se junta lo que viene... De aquí saldría la follinaza, ¿no? Bueno, de aquí... Más bien de los más chiquitos. Sí, sí. Sí. De aquí. Este... Pero... En otras partes, digamos, hasta se vende, se negocia aquí. Aquí no se toma en cuenta... No, no, no. Lo que pasa es que yo no meto piso, no meto nada. Sí, eh. O sea, haz de cuenta que esto es el famoso huevo de rancho. El huevo de rancho. Tampoco hay hormonas. Creado natural. al